Te estarás preguntando, ¿por qué estoy vestido como Spider-Man? Porque en este video estaré pasando 24 horas con el traje de Spider-Man A lo largo de este video estaré pegado a las paredes, columpiándome mis telarañas Y no solo eso, sino también escalar edificios Ok, ahora sí ya estamos en Moto Flu y ahora sí mi compañero Daniel En lo que me dio en lo de Batman, ahora me va a ayudar en lo de Spider-Man Me va a ayudar a hacer el aterrizaje de Spider-Man Así que Daniel, ¿qué más vas a poner hoy, güey? Vamos a empezar con unos ejercicios para poder revisar dónde están todos en la ciudad Ok Desde las alturas ¿Desde las alturas ya escucharon, pa? Vamos a empezar corriendo, apoyar en ese mueble Subiremos a la pared de W9 Y de ahí vamos a saltar hacia R2 para levantarnos ahí ¡A la madre! ¡Oh! ¡A la madre! No sé si lo voy a poder hacer, pero lo tengo que hacer, güey ¡Ah! Se puso difícil esto, ok ¡Oh, mamis! Venga, yo sé que puedo ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso que puedo! Ese sí lo cumplí Vamos a hacer la segunda prueba Hice lo difícil Eso sí cuenta Vamos a dar dos pasos de la pared de W9 Y dos pasos de W9 Me puso otro reto Me puso otro reto Vamos a ver qué tal Un mortal al frente Para caer Ok Me toca a mí, mi turno ¡Ahí todo! No, sí, sí pude Es esto lo que no me está dejando Entonces Ahora sí Hemos llegado Una Venga Ya no puedo más Mi cuerpo ya no va más Cumplimos la primera prueba Vamos para la segunda prueba ¡Ah! Ahora sí Después de mi entrenamiento Ya me siento como un superhéroe, güey Literalmente Ya Vean esto, güey Ya me sale perfecto, güey Eso es perma Literalmente Ahora La segunda prueba es Escalar una pared ¿Qué tan difícil será escalar una pared? Literalmente ¿Qué tan difícil Es escalar una pared como Spider-Man? Para mí esto se me hace muy fácil, güey Pero esta pared no va a ser la que voy a escalar, güey Así que vamos a escalar esa pared Ya estamos aquí en el parque Y ahora sí falta la segunda prueba Que es trepar una pared Y vamos a aprovechar todos estos juegos para practicar Y después de practicar todos los juegos Vamos a trepar esa pared La primera es el clumpe Yo recuerdo cuando era niño Yo solía hacer esto mucho tiempo Agarras tantito vuelo Y después Cuando acabes Haces esto ¡Au! ¡Au! No lo traten en casa ¡Au! La segunda prueba dentro del parque Es escalar este árbol que está detrás de mí Venga ¡Aaah! ¡Venga! ¡Aaah! No puede ser, güey Esto está muy fácil, güey Hemos llegado al pico Al pico del árbol Y así es como duerme Spiderman, papá Y esta Es la tercera prueba Así es, amigos La tercera prueba es columpiamiento Spiderman se columpea Y siempre voltea boca abajo Y completamos la tercera prueba Que está también bien fácil Y ahora sí, la siguiente prueba es Sentarme dentro de la canasta De básquetbol Así es Vamos a ver si me puedo sentar Vamos a ver si podemos pasar esta prueba Que para mí se me hace que va a estar un poquito complicado Pero no pasa nada Vamos a ver si me puedo sentar dentro de esa canasta Así es fácil En tan solo un intento Puedes sentarme aquí, güey Esto solo es el comienzo Falta pasar la segunda prueba Que tenemos que trepar esa pared Vamos a esa pared Y ahora sí, pasaremos a la segunda prueba Que es quedarme pegado a la pared O trepar una pared Así que empecemos Yo practiqué tanto para este momento Practiqué tanto para la segunda prueba Veamos si me puedo quedar colgado en la pared Esta es la pared que tenemos enfrente de nosotros Una reja Una Dos Tres Let's go Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos Completamos la segunda prueba Pasemos a la tercera prueba Esta prueba de subir esta pared Tú piensas que es fácil Pero no Solamente tengo cuatro movimientos Para llegar hasta la cima Así que empecemos Solamente tengo cuatro movimientos Así que vamos a empezar con esta pata Este es el primer movimiento Uno Ay, güey Dos Tres Y cuatro Así de fácil Hemos completado esta prueba Bien fácil De verdad que estas pruebas para mí son muy fácil Pasemos a la siguiente prueba Después de completar la segunda prueba Ahora sigue la prueba de columpiarnos sobre mis telarañas Claro, aquí tenemos milas de telarañas Y vamos a ver cómo nos columpiamos Para mí esto va a ser bien fácil Así de fácil Ay, no me funcionó, güey Pero para esto No necesitamos estén las telarañas Amigos Construimos nuestro propio columpio de telaraña No la he probado Pues según yo está bien Pues vamos a probarla Una, dos Ahí está Let's go Amigos, hemos pasado la prueba de columpiarse Pasemos a la siguiente prueba Ok, la cuarta prueba es el sentido del hombre araña Vamos a ver qué tantos reflejos tengo con los ojos tapados Se va, va una campaña A ver ¿Qué se hace aquí? No, no veo nada No estás agarrando nada, compadre La que sigue es un Batman Oye No, no Como que no estoy agarrando nada, güey La que sigue es una cabeza de baniquí No, ya lo tenía, güey Ya lo tenía No puede ser que se me cayó, güey Ya no se me va a quedar ni uno Te lo juro que no se me va a quedar ni uno A ver, dale El siguiente es un casco de aire No, güey El casco no, güey El casco no, el casco no Lo agarré, güey Lo agarré No, no se rompió, güey Tengo permiso que les hablas de eso, cabrón ¡Nadie! No lo vas a tocar en tu vida ¡Nunca! Y ahora sí, pasamos a la quinta prueba Que es ayudar a la gente Y esta vez no lo vamos a hacer combatiendo un crimen Si no, lo vamos a hacer ayudando a los necesitados Así que venimos aquí al McDonald's Vamos a pie de comer Y se lo vamos a regalar a las personas que lo necesitan Sí, bueno Hola, buenas tardes Sí, bueno Me puedes dar tres cajitos felices, porfa Aquí habla Tom Holland Buenas Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí habla el... Saludos del buen Spider ¡Oh! ¿Ya vieron? Trae el Spider-Man, güey Gracias, compita Hola, hola Son penudas ¿Son penudas? ¿Cómo que penudas? El nombre del penudo saqué Ajá, ya te he visto, compita Muchas gracias, qué amables De nada Ahora sí Gracias Esta comida se la vamos a regalar a las personas necesitadas Así que vamos Compita ¿Quién es tu superhéroe favorito? Spider-Man ¿Spider-Man? Pues hasta acá le ganó una cajita feliz, compita Gracias Y aquí un juguito Muchas gracias De nada Aprovecho Gracias Compita Aquí le dejo esto Sí, bonito Ándale Muchas gracias, Dios lo bendiga A usted Ahora sí Queda uno más por regalar Vamos ¿Qué onda, compadre? ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Spider-Man Spider-Man Ah, perro Pues aquí está, compadre Dale Vamos, compita Ahora sí, amigos Ahora que demostré que soy Spider-Man en la vida real Vamos a preguntar a las personas ¿Quién es tu superhéroe favorito? Porque no hice todo esto para nada Es que vamos Hola, Diego Hola, oye ¿Quién es tu superhéroe favorito? Pues Spider-Man Es Spider-Man Let's go Primera persona que dijo que es Spider-Man Así que pasemos a otra persona Oye ¿Quién es tu superhéroe favorito? Spider-Man ¿Y qué tal si hago esto? ¿Ya cambiaste tu opinión? ¿Quién es tu superhéroe favorito? Spider-Man Let's go Vamos ya Ahora sí, ya van dos personas que dijeron Spider-Man Así que hemos completado todas las pruebas Y hemos convencido a dos personas de que su superhéroe favorito es Spider-Man Y ahora sí, amigos Después de 24 horas Hemos completado todas las pruebas Hemos ayudado a la gente Hemos escalado paredes Nos hemos columpiado sobre telarañas Y muchas otras cosas más Y así es, amigos Hemos llegado hasta el final del video Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Si quieres ver otro 24 horas con otro traje Bájádmelo en los comentarios Pero sin nada más que decir Muchísimas gracias Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós